La Antigüedad La Antigüedad La Antigüedad La Antigüedad No quiero insultar a nadie pero parece que quienes hacen las encuestas los grandes encuestadores que siempre enseñan al político que es lo que tiene que responder que es lo más importante en la Antigüedad eran los astrólogos los que decidían eso no quiero comparar a los que hacen las encuestas con astrólogos del mundo anterior pero en Egipto los astrólogos le dijeron al faraón que está por nacer el salvador del pueblo hebreo bueno que decidió entonces el faraón saben que vamos a deshacernos de todos los varones para asegurarnos de que no nazca el salvador y se terminó entonces instruyó a las comadronas hebreas de que cuando vean de que al nacer sale un varón lo primero que tiene que hacer es deshacerse de él pregunta por qué le dijo eso a las comadronas hebreas lo que debía de haber hecho es nombrar comadronas egipcias que de ese momento en adelante todo el mundo hebreo tenía que utilizar las comadronas egipcias no porque a lo mejor las comadronas hebreas no harían lo que tenían que hacer pero los déspotas utilizan eso muchas veces seleccionan a gente del mismo grupo que quieren oprimir para que sean sus capataces eso lo que hicieron los nazis por ejemplo con los capos habían jefes judíos dentro del mundo judío que imponían las reglas y a veces eran más crueles que los mismos alemanes porque a lo mejor sintieron de que si obedecen a los alemanes tendrán una suerte diferente eventualmente sufrieron la misma suerte de todo el mundo solo postergaron su muerte muchas veces eso es lo que hacen los tiranos y hay dentro de los los oprimidos también quienes tienen algo de esperanza a lo mejor si obedecemos al tirano entonces no tendremos esa suerte pero fíjense quienes salvaron entonces a los recién nacidos fueron dos mujeres judías nace un niño Moshe ese va a ser el futuro salvador del pueblo judío lo colocan en el río Nilo quien es que está mirando para ver cuál es su suerte su hermana que se llama Miriam él también tenía un hermano mayor Aarón Aarón no aparece ahí es Miriam porque Miriam ya le había dicho al padre quien se había separado de su esposa porque si hay que matar a todos los varones porque voy a vivir con mi esposa y si nace un varón vamos a tener que matarlo entonces ella le dijo tú eres peor que el faraón el faraón solo ha hecho una ley contra los varones y tú también estás excluyendo a las niñas entonces el padre se reunió nuevamente con la madre y nació Moshe Moshe está navegando en una cesta donde su madre lo había colocado en el río Nilo viene la hija del faraón ¿cómo se llamaba la hija del faraón? según el libro de Ibreyayamim que se llama crónicas ahí dice que tenía una hija que se llamaba Bitya Bitya quiere decir hija de Dios ella escucha el gemido de un niño y dice debe de ser de los niños hebreos y lo salva mira está desobedeciendo la palabra de su padre está retando al padre que dijo que todos los niños varones judíos tenían que perecer a lo mejor sintió de que siendo hija del padre del faraón contra él contra ella no se va a tomar ninguna represalia pero se estaba arriesgando miren señores lo que está pasando quienes están jugando el rol importante son dos comadronas mujeres que salvan a los niños varones luego viene Yohebet que da a luz a Moshe y que luego lo va a amamantar luego viene la hija del faraón luego viene la hermana donde están los hombres dice mi maestro a Rav Soloveitchik de que el mando lo tenía en realidad Amram el padre pero una vez que decidió separarse de la madre durante todo el periodo de la esclavitud quien tenía el mando en el pueblo judío eran realmente las mujeres ellas tomaron las decisiones más importantes para el futuro del pueblo judío y nosotros hemos tenido extraordinarias mujeres una profetisa devorá la reina Esther y a través de las generaciones en el mundo sefaradí en el mundo ashkenazi han habido mujeres excepcionales mientras que en el fuera del mundo judío la mujer fue relegada a un segundo plano especialmente en el mundo del islam donde carecen de derechos fundamentales en el pueblo judío siempre se reconoció el potencial que la mujer judía puede tener y desde luego no sabemos qué es lo que hizo Madame Curie en lo que se refiere a radiación qué es lo que hizo Golda Meir la primer ministro de Israel en el pueblo judío siempre la mujer ocupó un no tan sólo la función de madre de progenitora sino también fue un gran líder estoy seguro que en tu casa también tu esposa tu madre conoces en tu entorno familiar y social también a mujeres extraordinarias y el pueblo judío siempre ha valorado la capacidad de la mujer asegúrate que nunca discrimines contra ellas todo lo contrario aplaude todos sus éxitos